¡A la designación del general asesino Sena Roja en San Francisco de Macorís! Este general tiene deuda de sangre con este pueblo. El pasado 1 de agosto del año 2017, asesinaron al compañero Vladimir Antigua Valdera y este señor, de manera irresponsable, protegió y nunca presentó la patrulla. La época de la impunidad terminó. Las armas que tiene bajo su mando el general Sena Rojas están apuntando al revés. En vez de proteger al pueblo, en vez de proteger a los trabajadores, a los chiriperos, a los estudiantes y al pueblo en general, esas armas que son del pueblo están en sus manos para atropellar al pueblo. Nos estamos aquí como siempre, tenemos tres años luchando por lo mismo para ver si conseguimos que este caso llegue a su solución, pero el que hayan puesto a este general aquí, en esta ciudad, en la provincia de Duarte, fue como una bofetada. Porque yo me pregunto, si las autoridades que hoy ocupan estos puestos públicos, ayer nos acompañaron en el semperio de mí, de quien fue mi esposo, Mario Vladimir Antigua Valdera, o sea, nos apoyaban, entonces, ¿hoy qué pasa? Y a la señora gobernadora, que no pidieron un plazo para darnos la respuesta sobre la entrega fraudulenta de los apartamentos de los aguayos, los sectores afectados todavía esperan y ella no dice nada. Así es que, como ha señalado el compañero anterior, hoy fue un piquete, mañana será una paralización por 24 horas, porque nosotros, si no se va, lo sacamos. Se ha estado investigando, como le dijo el general, en una reunión donde se le estaba dando un reconocimiento, que le dieran 48 horas, no para sacar el general, sino para investigar la situación. Como gobernadora puedo expresarle que mi gestión es trabajar por mi provincia. Estoy aquí para buscar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Trabajar por mi comunidad, en mi provincia completa, porque las cosas se realicen por medio de mi gestión. Con respecto a lo del general, le estuve expresando a algunos de ellos que mi deber como gobernadora era informar la situación que se estaba dando aquí en San Francisco de Macorís. Ellos saben y tienen prueba de eso. Segundo, los mismos familiares del difunto Vladi han hablado con el general. Es decir, que para mí, no para mí, sino que es así. Esta es una situación de las partes. ¿Cuáles son las partes? Los familiares del difunto Vladi y la Policía Nacional. Gobernadora, ¿qué opinión le merece entonces ese llamado a huelga en San Francisco para el 24? Bueno, el llamado a huelga me preocupa porque no creo que hay motivo para hacer ese llamado a huelga. Ahí lo que tienen que hacer es las partes, porque esto es jurídicamente, es que se levante de nuevo, que se abra ese pediente de la muerte de Vladi y que la justicia sea la que se encargue de determinar cómo sucedió la muerte de Vladi y darle una información al pueblo de cómo fue. Es decir, que no veo por qué haya que haber huelga, donde aquí lo que se espera es la tranquilidad y la paz en la provincia de Duarte y esa no es la manera. Esa no es la manera. Yo estoy aquí en la mojadiposición de reunirme con ellos, o no de reunirme, porque ya me he reunido con ellos, les he enseñado pruebas, he conversado con ellos y como quiera hicieron ese movimiento ahora en estos momentos. Pero no estoy de acuerdo con una huelga y ellos lo saben, que no es lo más prudente. Aquí se está trabajando para mejorar la provincia de Duarte, si no la provincia de Nuel Páez. Luis Abinader está trabajando para eso, para hacer lo que no se hizo. Y si en tantos años aquí ellos no pidieron que se reabriera el expediente de Vladimir, ¿por qué lo piden ahora dos meses de gestión del gobierno de Luis Abinader? Es cuanto. Muchísimas gracias.